...en la isla con altos precios y una severa escasez en sus hogares. Desde decorar sus casas hasta comer sigue siendo todo un reto para muchas familias... ...que no obstante se las arreglan para mantener las tradiciones vivas. Rolando Nápoles nos acompaña en el estudio y nos tiene la imagen de lo que se vive en Cuba. Adelante Rolando. ¿Cómo están? Este año ha sido también particularmente duro para muchos cubanos. A la escasez cotidiana en la isla de las cosas para celebrar una Navidad se suman los altos precios... ...que impone el régimen a estos productos y el azote en septiembre pasado del huracán Irma por Cuba. 20 años después de que el régimen diera marcha atrás a su orden en 1968... ...de suspender la celebración de la Navidad en Cuba, esta sigue siendo una suerte de lujo para el cubano de a pie. Hace muchos años que nosotros celebramos la Navidad en familia, hacemos la comida tradicional dentro de nuestros recursos. La Navidad de este 2017 en la isla también llegó para los cubanos con precios casi inaccesibles... ...en adornos, regalos y comida. Una pierna de cerdo, por ejemplo, puede valer hasta 20 CUC, casi el salario promedio de un cubano que es de unos 30 dólares. Hoy en día por toda una serie de cosas pues eso se ha disminuido... ...a pesar de que estamos retomando ya la conmemoración de esta festividad. Un reporte de la agencia Cubanet asegura que las severas carencias que enfrentan otro fin de año en la isla... ...más lo perdido por el azote del huracán Irma ha hecho que haya menos arbolitos encendidos en los hogares cubanos... ...y muchas más calles oscuras. Casi siempre lo que se debe es fin de año, pero ni Navidad ni Pascua, lo he oído, pero nunca lo he celebrado. El cubano no tiene mucho hábito en el conocimiento de Navidad, porque no soy católica que va a la iglesia... ...ni que celebre el nacimiento de Jesús, es un día de fiesta. Pero pese a la suspensión del régimen de celebrar la Navidad en Cuba de 1968 hasta 1998... ...muchas familias en la isla también intentan convertir este día en una fecha para la unión familiar... ...no importa lo que se lleva a la mesa o lo que haya para regalar. Me enganché el carro de la Revolución y hacía todo lo que la Revolución tenía que hacer por ella, ¿no? Y entonces no celebraba las Navidades, pero ya después que se celebraron las Navidades... ...sí me gusta ponerme arbolito, cenar el día 24 y el día 31, esperar mi año. Así le pasó a muchos. Y aunque el régimen autorizó nuevamente hace ya 20 años que el 25 de diciembre fuera día feriado por la Navidad... ...y hasta tres santos padres han visitado la isla, Cuba sigue sin hacer una celebración oficial y pública... ...de esta tradición católica. Yossi Galindo tiene más. Así es, Napo, algo que sí es... ... ... ... ... Gracias por ver el video